Los aguinaldos, ya les había comentado, se pagan antes del día 20 de diciembre. El exhorto es a los empresarios que hagan el esfuerzo de pagar los aguinaldos de sus trabajadores. Yo sé que es una época complicada, venimos de un procedimiento muy complicado por el tema COVID, pero es un derecho de los trabajadores que tienen que realizar el pago. El 20 de diciembre es la fecha máxima. La ley dice que antes del día 20, entonces tendríamos que decirles que sería fecha 19 de diciembre. Nosotros como secretaría, el día 15 de enero vamos a empezar las inspecciones, también comentarles a los trabajadores si tienen algún problema.